Hola a todos, soy César Augusto Fonseca Vergara, saludándolos desde Armenia, Quindío. Sepan que en este viaje a la transformación están invitados a subir todos los colombianos. En nuestra lucha permanente contra la corrupción, ustedes son nuestros principales aliados. Desde la ética humana debemos unirnos para obtener en lo público una ética que se refleje en cada funcionario. Estaremos atentos a conocer y denunciar ante las autoridades que correspondan cualquier acción, omisión o esta limitación de funciones que valen contra la ley, que sea corrupta y torcida. Como ciudadano en este bello país y con la mirada vigilante no dejaremos pasar ninguna. Esta transformación también nos acercará más a ustedes ciudadanos. Nos fortaleceremos en el conocimiento y tecnología para que vean en la Procuraduría General de la Nación un aliado sólido hacia la transparencia y la ética. Gracias.